Por tu legado, por tus canciones, para el Rey del Rodeo, Emilio Navaira, por siempre. Siempre creí no poder continuar, si me dieras el adiós. Ya no estás, y sigo de pie, Dios sabrá el porqué. Dios no me mató, pero lo que logró, fue llenarme de dolor. No muere el mundo sin ti, pero lo hace gris. La luna saldrá, mareas vendrán, aunque no estés aquí. El tiempo su andar, no lo detendrás, porque te has ido de mí. Mis heridas se olvidarán, y la vida seguirá. No muere el mundo sin ti, pero lo hace gris. No muere el mundo sin ti, pero lo hace gris. No muere el mundo sin ti, pero lo hace gris. La luna saldrá, mareas vendrán, aunque no estés aquí el tiempo su andar no lo detendrás porque te has ido de mí. Mis heridas se olvidarán y la vida seguirá. No muere el mundo sin ti, pero lo hace gris. No muere el mundo sin ti, pero lo hace gris. No muere el mundo sin ti.